El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 24 de junio la iglesia celebra la Natividad de San Juan Bautista. Salmo 138 Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces Señor profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente.